Ver la zona de cuartos y las zonas verdes sin perros O con muy pocos, no es normal en Perronalidad Una guardería y centro de entrenamiento canino en Envigado Este fue precisamente el panorama durante cinco semanas En las cuales no se pudieron recibir perros Y los pocos que quedaron eran cuidados por dos empleados Quienes tuvieron que vivir en el sitio para prevenir contagios Después de estas semanas en las cuales se cancelaron los contratos de dos entrenadores Y se presentó la renuncia de tres empleados Se reestructuraron las actividades Trasladaron la sede Y ahora pasaron de tener el 50% en pérdidas A solo el 15% 60 reservas anticipadas para la guardería en Semana Santa fueron canceladas Y los planes semanales de guardería y entrenamiento ya son por días Esto debido a que la gente en casa cuida sus mascotas Y solo los mandan a guardería cuando estas están muy inquietas Lo que ha afectado el negocio Han sido tiempos muy difíciles Sobre todo al inicio Al inicio de la pandemia Estuvimos muy, muy, muy encerrados No habían perros Pues no estábamos prestando el servicio Tiempo completo O sea, tuvimos una estrategia Se vieron disminuidos todos los ingresos Los empleados en casa Pero tratamos pues como de De conservar todos los empleos Hacer esfuerzos pues adicionales Como para conservar todos los empleos Entonces ha sido más como un aprendizaje Con un préstamo Y pese a que debieron aplazar el sueño De abrir una nueva sede Hoy los integrantes de Perronalidad Esperan que todos los peludos regresen a su espacio Para que sigan ladrando muchos años más Por su parte Andrés Velázquez Creador de Driverage Dog Estuvo a punto de terminar con su sueño Ahora en una pequeña casa En una vereda del municipio de La Estrella Está comenzando de nuevo Después de entregar su sede En el barrio La Castellana en Medellín Y despedir a sus dos colaboradores Por ahora no cuenta con la guardería Y pasó de atender más de 30 perros diarios Más 5 de guardería A tener solo 10 Y no de manera constante Ya es él quien debe entrenarlos Y pasearlos Para tratar de estabilizarse Después de que durante 3 meses No generó ingresos Ahora sus pérdidas son del 60% Pero el amor por los animales Los lleva a no desistir La pandemia ha representado adaptación Pues nosotros éramos un equipo ya de 4 personas Ahora solo somos 2 Tuvimos que mudarnos Cambiarnos del sitio en el que estábamos Ahorros Perder los ahorros Hola papi Perder los ahorros Y casi que empezar ahorita a través de cero Un gremio que espera que la pandemia No siga dándoles mordidas Y que puedan seguir a flote Ayudando a que los animales de compañía Tengan calidad de vida Dos caras de una misma moneda